Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy quiero decirle, ¡alto a la adulación! Dice la Biblia en el Salmo capítulo número 12, versículos 2 y 3. Le voy a hablar de Dionisio, Damocles y la espada. Reinaba en Siracusa Dionisio, quien tenía un vasallo y cortesano adulador que se llamaba Damocles. Se dedicaba particularmente Damocles a pronunciar delante de Dionisio largos discursos acerca de la felicidad de los monarcas. Cansado ya Dionisio y deseando corregir a su cortesano, hizo un gran banquete y ordenó a Damocles que ocupara el lugar del rey, vestido con ropas reales como si fuese el verdadero rey. Damocles estaba orgulloso de tanto honor, pero en lo mejor del banquete, el rey lo interrumpió ordenándole que levantara la vista sobre su cabeza. Y lo que vio Damocles, una espada filosa y aguda, pendía precisamente sobre su cabeza, sostenida apenas por un hilo bastante débil que de un momento a otro podía reventarse. Damocles se llenó de terror y suplicó al rey que lo librara de semejante peligro. El rey lo hizo con la condición de que Damocles de allí en adelante no volviera a importunarlo con sus adulaciones. El ser lisonjero o adulador es una forma de mentira, pues quien lo hace no obra con sinceridad. En su corazón hay doblez y pretende sacar algún provecho. Eso es engaño. Valoramos a quien nos ama sinceramente, a quien nos hace ver nuestros defectos, como lo dice Proverbios capítulo 27 versículo 5. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. ¿Quiere ganarse el respeto de su jefe? ¿De un superior? ¿Quiere gozar de prestigio? No elogie a alguien si no lo siente. Practique la sinceridad y controle su lengua. Para que continúe edificándose, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. Hasta entonces. ¡Gracias!